Yo ya estaba jetoncísima dormida y de repente me llaman Luis Enrique, Morís, el mo... Esperaba que me dejara de hacer lo que me hizo de fastidiarme, de hacer lo que me hizo que me dañó mucho. Ahí estaba Luis Enrique, gracias a Dios, siempre está ahí, que lo amo porque es el hombre de la casa y lo demuestra. Iba a final, este, ya no tarda en morirse, eh, o sea que, ¿por qué no me... Pues fíjate que le he traído dinero a tu mamá. Las cuentas que tú le haces, sí. Mira, me está c***ando hasta de b***era, eh. Tras recibir tremendas palabras por parte de Mónica Marván, Luis Enrique Guzmán a través de una entrevista explicó qué sucedió durante el polémico audio que se filtró hace algunos días. Y es que él cuenta que incluso la vida de doña Silvia estuvo en riesgo. Yo no quiero, pues, mi considerante, que me insulten. Fue durante una entrevista con el programa Ventaneando que el único hijo varón de Silvia Pinal reveló que con Mónica Marván tuvo una muy acalorada y fuerte plática. Todo esto comenzó cuando le pidió al teatro Silvia Pinal. Dije, por favor. Mis hijos me querían más y... No, ya me voy. No, permita. Al parecer, Mónica llegó a la casa de su mamá con la excusa de querer ver a su mejor amiga. De repente, Mónica volteó a ver a Luis Enrique y le preguntó que qué necesitaba, que qué quería. Luis Enrique le contestó diciendo. Y habían tomado la decisión de pedirle el teatro Silvia Pinal. Déjame estar jaloneando a mi mamá. Suéltala. Jaloneándole. Suéltala. Sin embargo, algo muy particular de esta plática fue que al parecer la vida de doña Silvia Pinal estuvo en riesgo. Y es que al parecer Mónica Marván estuvo jaloneando la silla de ruedas de la primera actriz. Y obviamente Luis Enrique llegó a pensar que algo malo le iba a hacer a su madre. ¿Quién está levantando la mano? ¿Quién está levantando la mano? Exactamente. No sé cómo es eso. Luis Enrique cuenta que Mónica empezó a subir el tono de su voz y a jalar la silla de ruedas de su madre. Al parecer como que la quería llevar a la terraza. Luis Enrique no le permitió agarrar a su madre. Y fue por esto que en el audio escuchamos. Deja de jalonear a mi mamá. Vení a jalonear para tener problemas. Ya acabas de tirar de mi mamá. Viniste a irme y vas a pagar por eso. Con sus propias palabras, Luis Enrique Guzmán añadió. Ella empezó a darme de cacetadas muy fuerte. Y tenía miedo de que fuera a tirar la silla de mi mamá. O que se fuera a ir para atrás. Y cuando vio que yo estaba aguantando los jupes y las putadas que me estaba tirando. Le grité hasta que Mónica se salió de la casa. Yo no vine aquí a cacetir. Tú viniste aquí a cacetir. Si testigos no faltan. Además de este gigantesco escándalo. Silvia Pinal también se ha visto envuelta. En un sinfín de señalamientos. Y es que varios de sus compañeros del medio la han señalado. Por su reciente participación en la obra de teatro. Caperucita, ¿qué onda con tu abuelita? ¿Todo sabes que admiro mucho a Silvia? Ahora me da pena ver la enferma, verla acabada. Diana Bracho a través de una entrevista. Rompió el silencio y demostró su postura. Respecto al estado de salud en el que tienen a la diva de la dinastía Pinal. Cuando fui presidente de la academia siempre decía. Bueno, el Ariel de Oro hay que dárselo a alguien. Que pueda recibirlo caminando. La protagonista de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Mencionó en un primer momento que ella admiraba demasiado a Silvia Pinal. Ambas habían podido participar en más de una producción. Y que ella veía a lo largo de los años como Silvia Pinal. Tenía una enorme vitalidad. Darle un premio, un reconocimiento a una persona que ya no habla, que ya no asunta. A mí me parece muy... Diana Bracho aseguró que era demasiado triste ver a Silvia Pinal. Como una persona que ya ni siquiera se puede mover. Y es que aseguró que las condiciones de salud que tiene actualmente Silvia Pinal. Si eran muy preocupantes. Yo espero que esté bien. Y que aprenda a estar de alguna manera sola. Es lo que nos va tocando en la vida. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas. ¿Qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.